La Policía Estatal en Turum detuvo a dos sujetos vinculados con el crimen organizado. Uno de ellos es identificado como Francisco Javier Paul de la Cruz, también conocido como el FEFE, y se sabe que es uno de los principales líderes de la organización criminal Los Pelones, que operaba en Cancún, Quintana Roo. Ambos están sujetos a prisión preventiva acusados por homicidio. Fueron detenidos el pasado 27 de julio en la carretera Tulum-Carrillo-Puerto, en posesión de 109 envoltorios de cocaína y dos armas cortas. Los sicarios tenían orden de aprehensión y son autores de homicidios en Cancún. Las corporaciones policíacas realizan más investigaciones para esclarecer esos homicidios. El FEFE es el responsable de generar el incremento de la violencia en la zona norte del estado. Y formaba parte de la estructura del grupo criminal de Los Pelones. Fueron detenidos el primer lugar. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.